¡Suscríbete al canal! Soy Snow, en los controles se encuentra a Fuani-chan ¡Huelolo, Snow! ¿Cómo estás? Muy bien, con calorcito, así Bueno, ¿qué fue? Calorcito ya bajará, así que hay que mantenerse de atrás nomás y continuar Bueno, y el día de hoy vamos a estar jugando Azur Lane Crosswave Cortesía de Idea Factory Ofrecierán la oportunidad de reseñar este título Dicho sea de paso, aprovechamos aquí en nuestro segmento de Catando Juegos De probar las primeras horas de juego Y también elegir a cuál de las waifus, barquito, seremos en esta oportunidad Sí, vamos a revisar algunas cosillas Entre ellos podemos ver que dentro de las opciones Nos ofrece dificultad tipo de control Que yo creo que hemos entrado en el tutorial Para saber bien todo esto no lo hemos jugado Así que deseas que vibre en caso de Desplegarse el cadín Cámara vertical, cámara horizontal, velocidad de texto, subtítulos de batalla Sí, hay que dejarlo encendido Así que esas son las opciones que están Y vamos a jugar una nueva partida Es un juego de shooter y desplazamiento lateral Creado por Shanghái Manjú y Xiamen Yongxi Es un juego originalmente publicado en el 2017 Ya para dispositivos iOS y Android Pero el publisher en este caso es Justar, con sede en Shanghái Esta serie es así, más bien serie, videojuego Se encuentra en su idioma japonés Tenemos opción de lenguaje Y para quienes tengan confusión También hay series relacionadas de anime Con barquitos Bueno, casi siempre en Japón Le gusta como expandir el mundo del ejército A cosas más kawaii A ver si de alguna u otra manera Encauta a ese joven incrédulo Y ven, te necesitamos ¿Será este el caso? ¿O solo serán waifus? Son waifus Marítimas Sí, justamente se puede Visualizar Ahí los barquitos Están actualmente disponibles Y los que quedan por desbloquear Que son hartos Son bastantes Sí, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 Son 30 barcos Que se pueden desbloquear O sea, 30 personajes Recordamos que este es Este videojuego Se lanzó el pasado 16 de febrero de 2021 Es de un jugador Y su género es de aventura, acción Y juego de rol Ya, vamos a ver un poquito El modo historia Este es el recuerdo De un planeta Distante y hermoso Cubierto de océanos azules Hermosos Los ejemplos de este planeta Sin embargo Aún debe ser testigo De una guerra Igulunion La federación democrática Que valora los principios De libertad y armonía La Una guerra real La monarquía constitucional La cual Se enorgullece de sí mismo De su historia gloriosa De nobleza El ironblock El imperio militar El cual Persigue En avances fenomenales En tecnología Y El imperio Sakura La nación De una isla En el este En el cual Se rige de su cultura Honor Y tradición Alguna semejanza con Japón Es mera presidencia Sí En el chat Justamente estoy informando Parte de las características Principales De este título Que está todo En 3D Como pueden apreciar En las visuales Sí Tiene El modo Para recorrer Cuatro distintos Modos de juego También hasta puedes Realizar Cien batallas En modo Batalla extrema Todas estas chicas Representan A barcos históricos Pero De una manera tierna O como nosotros les decimos Manera kawaii Sí Explica que vivían en armonía Estaban todos en paz A pesar de que igual Tienen los barquitos Llamados los Kaizen Que son justamente Los personajes Aún los conflictos Se resolvían fácilmente Y Hasta que un día Un misterioso grupo Llamados las sirenas Aparecieron De repente en el mar Y empezaron a arremesar Al mundo entero Con las sirenas Elusivas Y sus motivaciones Desconocidas En el juego Las tensiones En las naciones Aumentaron Trásticamente ¿Qué nación te interesa? Y vamos a verlo todo Desde la perspectiva De la nación de Sakura Y vamos a tener Como el ejercicio militar Como la primera escena De la nación de Sakura Y vamos a tener Y se pueden ver El resto de los personajes De los disponibles Como los próximamente Desbloqueables Sí Vamos a tratar de aceptarnos lo más posible los diálogos De por sí, como son estos tipos de juegos Son la gente que disfruta derechamente la historia Pero es que tiene dos fases Quienes quieran realmente conocer a cada uno de los personajes Y meterse de lleno en la historia O las batallas Sí De haberme saltado los textos Ah, y ahí puedes tener un registro histórico Por si te perdiste algún diálogo importante Eso es importante Justamente si es como que apretaste rápido Y algo importante Ahora sí El mapa oceánico El compás en la parte superior izquierda Muestra la ubicación del evento más próximo Direccionando el evento rojo Progresarás en la historia Si ninguna está disponible Necesitarás buscar por eventos verdes Profesionalmente contenedores pueden verse flotando alrededor Estos tienen Estos tienen Piezas útiles de equipamiento Los cuales se pueden utilizar y pueden ser coleccionados Los contenedores plateados tienen una oportunidad de reaparecer cuando son recolectados Y si deseas llamar al barco secretaria presiona el botón X o el botón más Ok Entonces yo puedo desplazarme Ajá Entonces esta es la visual de tu traslado como barquito Y ahí justamente está el evento Pero si quiero me lo puedo soltar Tenemos que ver si es relevante soltarte los eventos Antes de llegar a alguna isla O si solamente te enfrentas en mar y no debes ingresar a ninguna isla Si vamos Ya bueno ya Vamos al evento Porque A ver que pasa en el evento Oh no se oscureció todo Se puede ver ¿Qué es eso? Oh no ¿Qué pasó? Salto rápido Salto rápido texto Salto rápido Entiende que cada barquito tiene su propia personalidad Aquí te resaltan como detalles más emblemáticos En lo que vendría siendo el armamento de las waifu barquitos Para distinguirlos bien de cada uno Hacen personalidades totalmente distintas Desde los detalles faciales Edades Voces correspondientes Para adentrarte también más O con falten cariños también Bueno Y aquí ya puedo ver La formación que debo tener para entrar a la batalla Se nota que ahí faltan personajes De los cuales pueden hacer combinaciones Ok Y Vamos a proseguir Porque Hasta el momento tengo dos personajes Y después yo creo Que se van a seguir subiendo Más personajes En el fondo tienes tres personajes principales Y tres personajes de soporte máximos Y ahora sí Y ahí están los Los personajes Y puedo Disparar con el Cuando los pille Este título inicialmente Fue lanzado Para Consolas de Playstation Para PC En agosto del 2019 Expandiéndose Con idiomas y voces Ampliando su repertorio Ya para el 21 de febrero de 2020 Llegando finalmente Switch Que es la plataforma con la cual está jugando El pasado 16 de febrero del 2021 Así que está disponible En la gran mayoría de las plataformas Creo que Queda Queda pendiente en Xbox Pero quizás estos títulos no llegan allá Conozco Pero PC, Playstation y Nintendo Que ya es la gran mayoría Sí ocurre Así que Una opción para quienes Están cómodos con algún tipo de plataforma Y quieren probar con otra Claro Ya entonces Con El B Esquivo Y puedo atacar Con El resto de los personajes O sea Tiene cuatro armas Victory Sí La presentación también Es como tipo cartitas Sí Fichitas Te da a entender que puedes tener hasta En total dos aliados Más tu personaje principal Sí En batalla Sí Bueno ahí al final del combate Entregan un rango Dependiendo de cuán bien O cajita Un item Un cofre así O una maletita Un amuleto incrementará El drop rate Para las siguientes batallas O sea La siguiente batalla Solo si es usado Antes de Pues Ocasualmente Encontrado En los consideradores En el mapa Junto a otras ubicaciones Uno es usado Desaparecerá Pero si se reaccionas Reintentar Durante la batalla El efecto continuará Sin embargo Si retornas De la batalla O si pierdes la batalla El efecto desaparecerá No hay reenbolso Así que tranquila No se va a acabar La batalla Voy a subir un poquito El volumen Un poquito No Ahí Y vamos con la formación Vamos a utilizar El amuleto Por si acaso Para incrementar Los Los porcentajes De dropeo A ver si Quota algo interesante Oh y ahora Se ven que hay Otros Entonces claro Con el R Hispano Normalmente Y tengo El ZR En el A Y Para poder atacar Esos son Diversos tipos De ataques Y Suben Así que al final Así se maneja El combate Obviamente Las misiones Pueden ir rotando Principalmente Son de Eliminar enemigos Y enemigos Operadores Enemigos Como barcos De por si La esencia Del título Es ir A medida Que vayas Derrotando A las naves Enemigas Y cumpliendo Con los objetivos Principales De las misiones Poder desbloquear El resto De las Personajes Nosotros hicimos Parquitos Pero También hicimos Naves Históricos De guerra Buques Fuerzas Navales Fuerzas Navales Hay cajita Por acá Sosperol Ya Igual te va dejando Un historial De lo que ya llevas Chicho No La 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 Cuéntame Tema De manejo De controles ¿Te es cómodo? Al principio Un poquito Enredado A falta De Tutorial Pero Igual te acostumbro Después de El primer nivel Hasta el momento Las batallas No empezaron Tan difíciles Ah Y tenes Slot de guardado Bien Eso está Buen Harto Un listado Amplio Así que Quedas corto También ¿Te has pensado Justamente Como para ir Avanzando Con un personaje Distinto? Puede ser ¿El catálogo Es amplio También? Si De igual Se entiende Que En este caso Representando A tiernitas Y no tan tiernitas Waifus Hay gustos Para todo En estos tipos De títulos Así que No les gustan Más Una clase Y de otra Creo que No hay Discriminación Alguna En ese sentido No 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 somos Adox A A A A Tirar Personas Que están Estereotipados M Y tiene Y tiene ya Larga Visuales Distintas Para los personajes Si o si Empiezas con Con Shimakase O sea Puedes seleccionarlo Inicialmente Tienes entre Cuatro Diferentes Personajes Para elegir Y después De ahí Se van desbloqueando El resto No sé si También influye En la visual De la carátula Y también De lo que fue Al menos Cuando estábamos Como difundiendo Este título Previo a su lanzamiento Es que Shimakase Es como Dentro de los Personajes Principales O base Quizás Para elegir Este tipo De título Claro O te mencionas A la larga Son tres visuales Distintos O cuatro Podríamos Hasta cuatro Podríamos decir La visual Completa Mientras Van conversando Esta Versión Chibi Chibi Mientras Van navegando También Tenemos La visual En combate Que es Como una especie De avatar En miniatura Sí Y la que es Tipo Como ficha Cartitas Como si fuesen Las cartas Para jugar No sé si Quizás Estos tipos De títulos También llegan A juegos De cartas Coleccionables Ahí va Donde está El bucheroad Está el bucheroad Está el bucheroad Y Claro Posible O también No Aquí vamos A un evento En verde Quiere decir Que es opcional Ni Blablabla Obviamente El título Va más que recomendado Para la gente Que le gusta La serie Sea En anime O manga Claro Relacionado De por sí Con estas temáticas Es como bien Te decía Hace minutos Atrás Fomentar De alguna Otra manera Tanto en la historia Como también El ejército marítimo En este caso Victoria me refiero A naves Emblemáticas De guerra En este caso Bueno De una Otra manera Tienes que engancharte Con O sea No necesariamente Con el detalle Completo Del marco Completo Pero si Lo transformas A Lindas Waifus Estás por ahí Puedes enganchar Sí En mi caso Salvo que sea Muy bueno Nos saltamos Estos tipos De anime Que son O de nechas O de Representaciones De hecho Actualmente Hay de todos Estos tipos De series Me refiero A Hay series En donde Nuestras personajes Femeninas Nosotros también Le decimos Las waifus Presentan A Claro Dos puntos Por darte Solo ejemplo No nombres De las series Parcos Como estamos Viendo ahora En este videojuego Naves Naves Me refiero A aviones Nenes Esto es como Por darte Un ejemplo Base Claro Que también Puede haber sido Coincidencia Y no necesariamente Relacionado A este videojuego A una serie Donde hubo Parcos De milicia Entonces También hay un roce Si Déjame averiguarte El nombre Del anime Si coincide Con este juego O solo son Similitudes Para quienes Nos estén viendo A través de Que estamos en vivo O en diferido A través de Youtube De Pau CL Que no En los comentarios Ya han visto Series Anime Relacionadas A este tipo De contenido Me refiero A batallas De personajes Femeninos Pero Que representan Parcos de guerra O aviones De guerra O trenes De hecho Digamos Maya Hay waifus De carreras De caballos Si Y la lista Sigue Y eso Es por decirte Algo actual Porque en parte Estamos viendo Esa serie Aunque nos quedamos Colgados De vez en cuando Pero es que Es como Decirlo Es como Corpóreo De A donde Lungir En todo caso El origen Como bien Les comentaba Al inicio De este capítulo Azur Lang Es que Es un juego Para dispositivos Móviles De iOS Y Android Y esto fue Lanzado En el 2017 Que de ahí Haya sido Tan popular Como para que Se hayan Masificado A consolas Como Playstation PC Y ahora Con Nintendo Switch Porque le está Yendo bastante Bien Este tipo De género Es su Target Bien definido Fanaticada Que sigue Este tipo De juegos Vamos Vamos Batalla De evento Evento De batalla El fin Solo vas a jugar La línea De un personaje Quieres como entender La temática En general Quizás no se te haga Tan tedioso El avance Pero Si quieres Desbloquear Todos los personajes Y jugar Las líneas De cada uno De los personajes Pero por lo mismo También hay Un 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 y estoy bien y bien nuevamente no te confirmo que no necesariamente este videojuego está basado en un anime no que en un género y me refiero con género que hay varias series en las cuales son personajes femeninas representando a buques de guerra el año de la cocua juegos de cartas también ya por decirte citarte sólo alguna serie sería canta y colección es una personaje rubia que tiene una mochilita como con forma de gatito pero por los costados tiene como para tirar misiles es rubia y tiene orejas y orejas como de tipo cintillo que hace conejo negra era bastante culiar en su momento a ver si encuentro una imagen para decirte y referencias varias guau Aquí Snow le muestro una imagen de la serie Kantai Collection Que estaba escribiendo Fue bastante popular Pero creo que fue por el 2016 o 17 O quizá un poco antes Pero son del género Barquito Marítimo de Guerra Muchas gracias Juan Vamos a batalla Vamos a seguir saltando En un diálogo El Enterprise La Enterprise Seguido 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 Tenía como todo al aire de ser una Comandante Es un cargo importante Asumo que las más pequeñas O con aspecto infantil Son como quizás barcos más simples Más chiquitos Más chiquitos Los que tienen como aires de De otros países Lo representan bastante bien Hasta con detalles de la bandera En su vestuario ¿Los Getai era así? Getai Collection Que cada uno representaba un país ¿Con Getai? No No confundís con otro género Getalia Getalia Sí Que cada personaje era masculino Representaba a un país Sí Eran como cortitos Sí, cortitos No recuerdo si en algún momento Fue como fan De los mismos De gente chilena Hicieron un buen personaje Que sería el chile de Getalia No, los Getalia Creo que Sí, muchos años Pero desarrollaron Claro, de los países más grandes Y fue tan mediático Que las comunidades Empezaron a generar Personajes para los países Sí, y obviamente el chileo Y ahí ya Hiciendo un recuento También tenía muchas cosas Pero La historia principal Yo solo recuerdo el contexto Que cada personaje Representaba A un país Y tenía sus Características Faciales Vestimenta Acento Con el sello Sí Y personalidad Específica Sí Ay, qué duro personaje Específica ¿Me escuchas? Ahí sí Ya, va acá Me refería a que Dentro de como Por nombrar Otra serie de anime Relacionado con Personajes femeninos Como protagonistas Y barcos de guerra Tenemos a una serie Llamada No sé No tenía Manos Espera un poquito Hoy se me perdió Bueno, aparte del Khan Collection Khan Collection O Khan Khan Kai Perdón Era la que ya te había mostrado De manera interna Recuerdo haber visto Bastante ruido al respecto Bien, tenemos a En la serie Haifuri Ya Está relacionada con Protagonistas femeninas Que de hecho ya En esta película Pero la más La más relacionada A lo que podría ser Este videojuego Solo en relación Porque waifus Y barcos Y porque Tienen parte De accesorios De batalla Como misiles Y cosas De los barquitos En cuestión Es Khan Tai Collection Vamos a los Eventos Salieron harto Eventos Opcionales Para ya La serie citada Parte de Kado Gawa O sea Kado Gawa Si me digo Kado Gawa Games Así que Entre comillas Vendría siendo Como la competencia Porque es anime Película Juego O sea De todo un poco Si quieren ver Una serie Y les dejo El opening Que lo vean Dejo el enlace Compartido En el chat Voy a Soltarme Los diálogos Más rabios Para que no Estás presionando Tanto rato Voy a guardar Ahí como va Como va Mira como va Hablando de Como va Aprovecho de Corroborarte Que tenemos Una transmisión Estable Así que Estamos Quilos Ya que bueno Intermitencia Y nada Así que Todo fluido Y bien Que bueno Que bueno Que bueno Sigamos Con Los otros Eventos Entonces Si Ahora Me puedo saltar Lo texto Un poco Más rápido Con ese cambio En Configuración En Menú Dos Eventos Verdes Y Después Quedaría El Evento En Rojo Que debería Ser De La Principal Aprovecho También de compartirles Es en el chat Lo que vendría Haciendo El Opening Animado De este Videojuego Que pasamos Derechamente Al título De por si Nos saltamos Un poquito La intro Pero por cuestiones De tiempo Más que nada Y ahí En el chat Tiene el enlace Y se encontrarán Con el Opening Animado De este Videojuego Que los Disfruten Oh no Se saltó El evento ¿Dónde está? Ah Está allá Todavía no hay batalla Vamos a seguir Ay bueno Por si no Lo sabías Snow Este título Según Google Tiene Un 93% De aprobación Oh si Es bastante popular Entonces Si Que si Nosotros Nos hemos tenido Oportunidad De jugar Estos tipos De título Entonces Para nosotros Es como Un mundo Totalmente Nuevo Pero Eso no Implica Que hay Una comunidad Gigantesca Detrás Si Otro punto A favor Es que Todos los Quienes Interpretan Las voces De los Personas Las personajes Sí o Sí Están En japonés Podemos disfrutar De las Seiyus Total Y tener La opción Del multilinguaje En cuanto a No necesariamente Toparnos Con 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 Los textos Un detalle Está en Inglés También Los puedes Encontrar En Japonés Y En Chino Tradicional Relacionado A Subtitulos Con Client Tantas Caros Medios Armas Seos Aunque Hay Alguien Citos Auxiliares ¿Tienes dos tipos de créditos o no? Me refiero a las moneditas Que es como con signo peso Y otras que es como una tarjeta Sí, no sé para qué sirve la tarjeta Por ahora todo lo que estoy viendo Son como moneditas Ah, ok Para ir mejorando Agregando detalles visuales A tu personaje Sí Ah, y en el dock voy a poder regresar Ahí están Ah, con las tarjetas voy comprando El resto de los personajes Ah, sí Sí, claro Encontré tres personajes que pueden comprarse Y justamente para poder comprar los personajes Necesito por lo menos 400 Y lo más caro que es Nagato Hasta ahora sale 1000 Y claro, ahí son varias horas de juego Looteando Y avanzando tanto con el personaje Que actualmente lo tienes Tu personaje principal Lo tienes en Shimakase En nivel 5 Sí, y su brujo Y su brujo está también en nivel 5 Mi nivel 5 Están integrando ahora No están tan Están desnivelados en realidad Menos tienes para desbloquear 23 personajes más Sí Ok Ah, de ahí puedo equipar Aquí puedo subir de nivel Se que tengo libritos Que me hayan comprado por ahí Entonces tengo que comprar un anti-ai Y un equipo Vamos a la tienda Entonces No hay No hay Sí Chao Que apuntar monita Sí, o sí Lo tienes con las misiones Sí Ah, no Quizás no tan necesario Porque también te salen como maletas Sí, sí En el fondo Tengo que estar siempre Recorriendo el mapa Por si encuentro las maletitas Para poder Desbloquear objetos O sea Ir Encontrando objetos Pero las moneditas Se ganan Pero Sí o sí Te sale En el costado superior izquierdo Como a cuántos metros En teoría No Metro Versión mar Del juego Estás del siguiente evento Sí Por lo menos del principal De formación Yo creo que la misma Todavía no encuentro Una formación Que me sirva Con todos ¿Puedo regalarlo? A ver Seleccionar De soporte Ah, y ahí están los de soporte Que también se pueden desbloquear Y son más de soporte Son nula Quiere hacer hasta seis Pero quizás depende Desconozco si solamente tienes nivel Con tus personajes O también como tu persona Tienes otro nivel Se ve que tú Como usuario Tengas un nivel Aparte Sino que Solo tus Parcos Ok Y Son 41 Personajes De soporte Ah Ué Son hartos Sin Ganbate Así que ahí tienen para Aburrirse Así que desean Coleccionarlas Todas Así que Creo que más que aburrir Se dedicaciona Que aquí tienes De hecho Hasta En las opciones De cargando escena Creo que Tu menudo principal De las batallas Tienes unos buenos Wallpaper También Si No, si Gráficamente No tengo nada Que decir En cuanto al diseño De los personajes Tienes unos buenos Tienes unos buenos Tienes unos buenos Morados Sí Conozco si también Aplicará Clima Lluvia O que Este más complicado El mar En temas De navegación Se podrá ir viendo Quizás Futuro Oh Solamente Estoy Especulando ¿Cómo? 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 ¿Te viste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes unos buenos? interesante es la delimitación que tienes para moverte si no están abiertos o pero bien marcada igual tienes bien tus límites vamos a dar el evento que esta al lado a poils vamos a explorar otras naves en el dock pues Ya, justamente lo que habíamos explicado de que si tienes contitos de tarjetita puedes controlar marquitos o soporte Lo que me llamó la atención es que quizás son islas no tan altas Como que tu personaje navegó encima de una isla como si nada pero con otras que se ven más altas Tan bajas Como que tiene sus topes de movimiento Vamos a desbloquear algunos personajes de eso Porque en lo que tenía las moneditas y ahora si vamos al evento ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero como siempre chicos muchas gracias por acompañarnos poder darse una vueltecita tanto en la transmisión en vivo como en el diferido a través de youtube recuerden que cada miércoles a contar de las 9 de la noche horario chile tenemos un nuevo título jugando aquí en catando juegos es de agua se en redes youtube instagram peter portal agua punto seren así es por su apoyo tanto bien recomendamos por eso los hartas noticias que compartí con ustedes y lo hacemos bastante más que seguido a diario en realidad lanzamientos confirmaciones de nuevas temporadas en nuevas series de anime que están llegando ya para finales de marzo inicios de abril que dicen una temporada anime también no sólo anime japones me refiero sino que también china y de otras procedencias cien sien 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 tenemos calendario también de esports en free fire por ejemplo todo lo que va a ser el calendario de competencias para este 2021 tecnología con con varias marcas de smartphone así que el pensamiento que se están realizando actividades digitales varias noticias de riot games para que se den una vuelticita como también la llegada por ejemplo de apex legends que estará a contar del próximo martes 9 de marzo disponible en nintendo switch y en varios títulos están llegando aparte de azure land los 4 y en la consola tiene para rato y bueno la guinda de la torta es dentro de las reseñas más recientes que tenemos decía de fox y la reseña de la consola esports series x sí justamente tuvimos la oportunidad de estar disfrutando de la consola de unas cerámicas y realizamos obviamente algunas transmisiones de retras en los juegos entre ellos que estuvimos jugando finitos tú lo pensabas justamente para esta plataforma si quieres saber más sobre la consola y las cositas que traen aprovechen de leer la reseña les juro que es breve la reseña no es extensa pero va a los puntos más importantes que te hace definir si realmente quieres adjudicarte quizás no ahora sino que cuando puedas porque se entiende que no es fácil las consolas de nueva y actual generación y acceder si quieres darle una oportunidad al fox series x o su versión solamente para títulos digitales que es fox series s adelante pero estamos ahí juntando pesito pesito en el chanchito para poderla obtener porque en nuestro caso no hay ningún apuro no, no tenemos ningún apuro aparte hay varios títulos que nos interesan que se van a lanzar para mediados, finales, inclusive el 2022 así que estamos ahí atentos, siguiéndole la pista como lo mismo poseemos una en Fox One así que se vienen próximamente otras misiones de Catando Juegos a través de dicha consola el PC y por supuesto también como lo es hoy puntualmente a través de Nintendo Switch ahí te salió la maletita si cerrando con temas de noticias tenemos que también se publicó hoy día que Tokyo Sky Paradise Orchestra lanzó hoy justamente 3 de marzo 2021 lanzó su 23 Sabu algún llamado Skywall All Might así que si te vuelves a escuchar ¿serio? soy un robot ok me quedaré callado un ratito viendo la solución no! 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 si! justamente la Fonny estaba hablando de que día de hoy viernes Tokio Sky Paradise para ver si los fiestas y siguen muchos y yo aprovecho de escuchar son bastante buenos lanzaron el último disco el cual contiene varios temas interesantes entre ellos el opening y ending de la serie Kambler para los fanáticos obviamente de los Sentai es muy terrible pero además de eso y como un dato bien interesante es que hay una banda chilena que te usa con ellos que si yo no me equivoco es muy distraída ¿cierto? así es, no se si me sigo escuchando como robot pero si te confirmo a ello son 14 temas están disponibles al menos en el artículo de que todos los enlaces tanto los videos oficiales o también solamente lo que es audio en la sable pueden pinchar y disfrutar como también deje disponible el acceso a escuchar el álbum completo a través de spotify hay cuatro ediciones distintas para poder acceder a ello el CD, el CD más DVD, el CD más Blu-ray y la edición de coleccionista que solamente es para fanclub y son doscientos, perdón, dos mil unidades con unos audífonos Bluetooth una edición especial también dentro del artículo está compilado lo que es como el merchandising del disco de este álbum ya así que también está la opción vinilo pero no lo citan dentro del merchandising así que no sé si será material de gira como el único pendiente ahí dentro de al menos los informativos oficiales que puedo encontrar y sufriendo con el idioma porque estaba en japonés y no me manejo tanto en japonés pero y tratando de interpretar lo mejor posible espero que les guste también la novedad y tener pronto a la banda una vez ya todo este tema mejore tenerlos nuevamente en Chile porque energizan un montón muy feliz después de ver un show de ellos en vivo así que totalmente recomendado vean los videos y denle una oportunidad a los chicos que ya tienen juntos son una banda de nueve integrantes eh tienen 30 años activos 30 años como banda así que es todo un logro también si solo oh puedo puedo comprar puedo voy 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 a voy voy como reiterativo pero no es malo jajaja pero dinero para comprar monedas mmm es que cambio es que cambio piecitos por ah como cambio ah ahora entendí sí es importante logré cambiar piezas por monedas dentro de otras informativas que vamos a estar trabajando estas semana es sobre la serie de dota que va a llegar a netflix próximamente como también la segunda temporada de un sol de méxico luis miguel la serie nosotros lo miramos huevo pero teníamos muchos conocidos que hoy están muy buenos nosotros recordamos más los éxitos de los miguel que como su historia detrás de él nos enganchó ni siquiera creíamos que le íbamos a seguir completa y lo vimos hasta el final está disponible la primera temporada en netflix así que segunda y dense una vuelta en el portal de pago.cl porque les voy a estar informando fechas y enlaces también hay necesitosos detallitos bonitos hoy yo creo que lo voy a dejar hasta acá para que obviamente no le estemos mostrando más de la historia pero si ya tienen no solamente como es el jueguito y obviamente los 8.000 personajes que se pueden ir desbloqueando así que con esto vamos a dar cierre a esta edición de Catandone 2 vamos a pasar a la otra porque además de eso la Fonix como está teniendo problemitas vamos a tener que revisar esa configuración y lo siento que a veces hablo como robot así que eso chicos muchas gracias por vernos en esta edición de Catando juegos si nos estás viendo a través de youtube no olvides de suscribirte activar la campanita de seguirnos suscribirse activar la campanita para que estés alento cuando estamos subiendo los videitos y si nos están viendo a través de twitch no olviden seguirnos y les agradecemos a todos nuestros seguidores que se encuentran ya junto a nosotros recuerden que los días lunes estamos realizando a contar de las ocho y media de la noche hasta las 10 ahí nos encontramos con metal con tele y con max hablando sobre videojuegos y la música de los videojuegos los días miércoles estamos realizando Catando juegos donde probamos los jueguitos que no llegan para reseñitas y cosas similares y sin recomendaciones también y también jueguitos recomendados que nos pillamos de repente y nos gustaría compartir con ustedes y los días viernes estamos realizando Catando juegos móviles ahí les agradecemos a los chicos de Motorola por habernos facilitado el celular Moto G9 Plus en el cual estamos probando justamente varios jueguitos que nos interesan bastante en los móviles así que el día viernes vamos a estar anunciando el título que vamos a estar probando en esta edición y los videos obviamente ya estamos trabajando para que estén disponibles lo más pronto posible para que nos puedan ver así que eso chicos soy Snow en los controles en Puente de Puentechan recuerden que nos pueden encontrar en Paua.cl donde en nuestro sitio pueden leer las noticias las reseñas que estamos realizando y artículos de diversas índoles entre videojuegos, tecnología, cine, música, series y muchas cosas más y recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch más de Spotify sí y también los capítulos de Dorivit nos pueden escuchar a través de Spotify que están en formato podcast, en Google Podcast y en Apple Podcast así que eso chicos muchas gracias nuevamente y nos vemos en la siguiente transmisión chau chau bye